¿Cuánta mega energía necesitamos para poder mega evolucionar a un Pokémon? Hace dos semanas hice una publicación en la pestaña de comunidad en donde les di a elegir a ustedes si querían que hable esta semana en el video de novato a maestro de las mega evoluciones o de los caramelos. Tocaron las mega evoluciones, así que vamos a hablar de eso. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Y sí, gente, llegó el día. Vamos a hablar de las mega evoluciones. ¿Para qué sirven? ¿Qué podemos hacer con las mega evoluciones? ¿Dónde las podemos usar? ¿Dónde no las podemos usar? Etcétera, etcétera. Pero primero quiero decirles que en la pestaña de comunidad ya está publicada la publicación, valga la redundancia, para que ustedes puedan votar el video de la próxima semana. Así que, ya saben, vayan para el perfil de la comunidad y ahí ya pueden votar. Y vamos a empezar con una pregunta super mega básica. ¿Qué es una mega evolución? Una mega evolución es un estado temporal del Pokémon en donde van a mejorar nuestras estadísticas en combate. Existe un total de 25 mega evoluciones en el juego actualmente, en el año 2022 por lo menos. No sé cuándo estarás viendo este video vos, pero existen 25. Los cuales son Binazor, Mega Charizard, XY. Y, si nosotros le damos a mega evolucionar, nos van a dar dos tipos de mega evolución. Charizard en los juegos originales tiene la forma X y la forma Y. En este caso podemos elegir entre cualquiera de las dos. Tenemos a Blastoise, Vidrill, Pitchhot, Alakazam, Lowbroth, Gengar, Kangaskhan, Yarados, Erodactyl, Ampharos, Telex, Tyzor, Houndoom. El más reciente, Agron, Magnetric, Aldariot, Vaynet, Absol, Latias, Latios, Alopuni y por último tenemos a Mega Abosmando. Y ahora ustedes se estarán preguntando, ¿podemos mega evolucionar a todos los Pokémon que están disponibles en el juego? Sí y no es la respuesta. Sí, porque sí se pueden mega evolucionar a todos los que están disponibles. Pero no se pueden evolucionar a los Pokémon tanto ya sea oscuro o ya sea un clon. Si vamos acá y vamos a buscar un Charizard oscuro podemos ver que no tenemos la pestañita de mega evolucionar. Así que un Pokémon oscuro de momento no se puede mega evolucionar. No sabemos si esto Niantic lo va a agregar en el futuro o no. Pero de momento no se puede. Y después también hace mucho tuvimos un evento en donde salían los clones de la primera película de Pokémon. En donde salieron y bueno, estos clones, como bien este Charizard es un clon, tampoco se pueden mega evolucionar. Así que tengan este dato presente porque quizás, quizás en algún futuro lo puedan implementar los de Niantic. Ahora, si tenemos un Pokémon oscuro, como es este caso de Charizard que no lo encuentro. Acá está un Pokémon oscuro, perdón, un purificado. En este caso, esta mega evolución sí se puede efectuar. ¿La mega energía es igual para todos los Pokémon? No. Cada Pokémon tiene su propia mega energía. Por ejemplo, Megaltaria tiene la mega energía de Megaltaria. Acá lo podemos ver en donde está el número 70. En Calgaskan tiene la mega energía de Kangaskan. En Abomasnow tiene la mega energía de Abomasnow, Beedrill y así sucesivamente. Así que no toda la mega energía que juntemos nos va a servir para cualquier Pokémon. Sino que nos va a servir para su Pokémon en específico. ¿Cuánta mega energía necesitamos para poder mega evolucionar a un Pokémon? Necesitamos, dependiendo del Pokémon, necesitamos 100 de energía, 200 de energía o 300 de energía. Si nosotros, por ejemplo, acá vamos a, volvemos para atrás y vamos al buscador, que yo ya acá lo tenía preparadito. Nos vamos a un, no sé, un Beedrill, por ejemplo, este de acá. Nos va a pedir 100 de mega energía. Pero si vamos, qué sé yo, al Binazor este, nos va a pedir 200 de mega energía. Y si vamos a este Latios, nos va a pedir 300 de mega energía, lo cual es bastante. Y ahora ustedes se preguntarán, hey, Eiji, ¿por qué a vos te pide acá, no te pide nada? ¿Por qué acá te pide 20? ¿Por qué acá te pide 20? ¿Por qué acá te pide 10? Bueno, eso es por los mega niveles de cada Pokémon, que ahí vamos a hablar de eso. Pero antes, tienen que saber cómo conseguir la mega energía para poder hacer esas mega evoluciones y subir esos majestuosos mega niveles que son bastante importantes. Hay tres formas actualmente en el juego para conseguir mega energía. Si volvemos para atrás y nos vamos a nuestro compañero, yo actualmente tengo a Lopuni de compañero. ¿Quién me va a pedir caminar 3 kilómetros para que me dé 15 de mega energía? Hay Pokémon que piden 1 kilómetro y te va a dar 5 de mega energía. 1 kilómetro es igual a 5 de mega energía. 2 kilómetros 10, 3 kilómetros 15 y así sucesivamente hasta llegar a los 20 kilómetros, que es lo que pide un Pokémon legendario. Y nos van a dar un total de 100 de mega energía. La segunda forma de conseguir mega energía en el juego son con misiones temporales de campo. Que en este caso, bueno, no tengo ninguna actualmente, pero imagínense estas misiones. Al costadito, en vez de aparecer una frambú, por ejemplo, aparece el loguito de mega energía. Y estas generalmente las ponen en eventos. Hay alguna que otra misión fuera de evento, pero generalmente son de Mega Vidril, de Mega Binazord, Charizard o Mega Blastoise. Y la tercera forma de conseguir mega energía en el juego es haciendo mega incursiones. Actualmente tenemos las megas de Lopuni, así que bueno, nos van a dar un total de entre 50 y 200 de mega energía por incursión. Entre más rápido hagamos la mega incursión, más energía nos van a dar. ¿Cuánta mega energía pueden acumular en el juego? Ellos se estarán preguntando. Y lo máximo que podemos tener de mega energía de un solo Pokémon sería 9999. Nunca voy a entender por qué no le agregan un puntito más para que quede redondo. Si no, a mí me da el toque. ¿A ustedes también les pasa? Ahora sí, ¿qué son los mega niveles? ¿Y qué beneficios tenemos con estos mega niveles? Si nos vamos a nuestros Pokémon, yo voy acá a mi etiqueta que tengo de megas y nos vamos por ejemplo a este Gengar y nos tocamos acá en el loguito de mega. Vamos a ver que tenemos tres niveles de mega. ¿Qué son esos? Se estarán preguntando. ¿Para qué sirve esto? Bueno, se los explico muy rápido y muy fácil de entender. Básicamente, en nivel 1 vamos a tener estos bonus de mega nivel, digamos, ¿no? Mega nivel nivel 1. Vamos a tener un bonus de caramelo por captura, o sea que nos va a dar más probabilidad de conseguir más caramelos al atrapar un Pokémon. Vamos a tener un busteo de ataque, o sea, vamos a hacer más daño en incursiones. Vamos a tener un periodo de 7 días para mega evolucionar a nuestro Pokémon totalmente gratis y no tenemos que gastar mega energía y nos va a pedir menos mega energía una vez que tengamos el nivel 1 de amistad para volver a evolucionarlo. Y si nos vamos al mega nivel 2, podemos ver que ya acá cambian algunas cositas. El bonus de caramelos eso sigue exactamente igual, el busteo de ataques eso sigue exactamente igual, pero acá ya cambia la cosa. Vamos a tener una reducción para volver a mega evolucionar a nuestro Pokémon totalmente gratis de 2 días, en vez de 7 va a pasar a tener 5 días para volver a mega evolucionarlo. Vamos a tener una gran probabilidad de conseguir caramelos XL al atrapar un Pokémon. Vamos a tener un bonus de experiencia por captura, que si no estoy mal, no busqué el dato, son 50 o 100 más de experiencia por Pokémon, lo cual al atrapar muchos es bastante experiencia a la larga. Y también vamos a tener un coste de mega energía muy reducido, que es un poquito menos que nos va a pedir para mega evolucionar, si es que lo queremos mega evolucionar, antes de que se cumplan los 5 días. Y si nos vamos al mega nivel 3, acá vamos a ver que ya cambia completamente, que es el mejor bonus que pueden tener con una mega evolución, que vamos a seguir teniendo el bonus de caramelo, pero va a estar mejorado, que nos van a dar más caramelos. Vamos a tener más ataque en incursiones, vamos a tener un periodo de 3 días de recuperación, solamente en vez de 7 baja a 3, es bastante. Y vamos a tener una excelente probabilidad de conseguir caramelos XL. Vamos a volver a tener el bonus de experiencia al capturar Pokémon, que es un poquito mejor, nos da un poquito más de experiencia. Y también vamos a tener un coste de mega energía súper reducido. Ahora, un dato que tienen que saber sí o sí, para que quede claro más que nada, si nosotros mega evolucionamos a un Pokémon, por ejemplo, a Gengar, nos va a bustear solamente a los Pokémon tipo fantasma y tipo veneno. ¿Por qué? Porque Gengar es tipo fantasma y tipo veneno. Si nosotros mega evolucionamos a un Beedrill, por ejemplo, nos va a potenciar a los Pokémon que atrapemos tipo bicho y tipo veneno. Y si nosotros queremos mega evolucionar un Blastoise, nos va, obviamente, a potenciar solamente los Pokémon de tipo agua. Espero que haya quedado claro y que no haya confusiones con esto. Ahora, ¿en dónde podemos usar y no podemos usar las mega evoluciones? No lo podemos usar para defender gimnasios, no podemos poner un mega Pokémon para defender un gimnasio. Tampoco podemos usar a las megas en GBL, aunque esto hace un tiempito, ya un par de meses, hicieron como un experimento. Para usar las megas en GBL, así que yo creo que en algún futuro se van a poder usar. Pero en el caso de que no se puede usar en GBL, sí lo podemos usar contra amigos en PvP, un amistoso o lo que sea. Y en Jims y Red también se pueden usar. Y no solo eso, sino que también cuando nosotros usemos una mega evolución, vamos a potenciar a todos los Pokémon de ese mismo tipo de la mega evolución para que tengamos un busteo de ataque. No sé si se fijaron en su juego, a veces cuando hacen algún raid o lo que sea, hay veces que el botoncito donde apretan para atacar está de colores. Bueno, eso significa porque hay una mega evolución en la incursión. Ahora, como último dato y no menos importante, existe un filtro para poder buscar a las megas que no tengamos mega evolucionadas o tengamos mega evolucionadas en nivel 1, 2 o 3. Y ese filtro es mega. Ponemos mega y después le podemos agregar, por ejemplo, un 0. Y nos va a mostrar a todos los Pokémon que todavía no hayamos mega evolucionado. Por ejemplo, este Vinasor, este Vinasor, este Vinasor, este Vinasor, este Charizard, Charizard, bueno, tenemos muchos Charizard. Todos estos no los mega evolucionan cuando sí podrían mega evolucionarnos realmente. Pero nosotros si ponemos ahí, le sacamos el 0 y le ponemos un 1, nos van a mostrar a todos los Pokémon que tengamos en mega nivel 1. Por ejemplo, este Vinasor está en nivel 1, está a la mitad de nivel 2. A que, por cierto, esto no lo expliqué, pero nosotros necesitamos un total de 30 días para llegar al nivel máximo. Así que asegúrense de mega evolucionar el Pokémon todos los días, si es que pueden. No se duerman ahí, no se duerman ahí. Y si nosotros buscamos mega 2, efectivamente, nos va a mostrar a todos los Pokémon que tengamos con nivel 2 del Pokémon. Por ejemplo, este Vinasor o este Gengar, acá está en nivel 2 también, y así. Y si ponemos 3, por obvias razones, nos va a mostrar a todas las megas que tengamos en nivel 3. Por ejemplo, este Charizard. Y bueno, gente, esto es todo lo que tienen que saber de las mega evoluciones. Dato más, dato menos, Pero esto es lo primordial que tienen que saber para poder mega evolucionar de forma eficaz a sus Pokémon. Eso sería todo. Recuerden que en la pestañita de comunidad ya está publicado la encuesta para que puedan votar el video de la próxima semana. Yo soy Eiji, me voy despidiendo, y recuerden que un like se agradece, una compartida muchísimo más, y nosotros nos estaremos viendo en un próximo video. Acá mismo les voy a estar dejando unos deditos para que vayan a ver si quieren seguir viendo esta guía. Nos vemos en la próxima. Bye.